hola hola chicos y chicas de youtube como estan todos bienvenidos a un nuevo gameplay de Beach Boogie Racing estamos aquí para empezar un nuevo juego y para acabar tal vez aquí en Tidal Rush vamos a terminar con un noveno nivel así que vamos por el sigue al líder que a ver vamos a ver si podemos ganarlo o no pero bueno hay que hacerlo y bien tenemos que seguir al day landing vamos a ver si hay que hacerlo otra vez hay que hacerlo otra vez me he interrumpido bien no pierdas no lo pierdas y vamos bien ok estamos bien no lo agarre no lo agarre vamos otra vez otra vez otra vez otra vez voy a alcanzar 3 estrellas y otra vez y 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 No puedo ver, listo jaja estamos primeros Ok, ahí tenemos el juego Ok, todo esto es un poco asi No, nooo Ok ok ahi ya para alcanzarlo bien bien vamos bien adios me voy ahi viene la clavela pero no importa ya ganamos listo muy bien vamos número once aquí voy 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 5 5 4 5 6 5 6 7 7 7 8 7 8 8 8 10 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 vamos, venga voy a dar una trampa aquí hay falta sed que me alcanzó adiós no me alcanzarás super bien y estamos ganando listo, acabamos de ganar completo super super genial vamos ahora a área de tiro muy bien muy bien, ya hay que ganar esto esto será un poco difícil pero voy a ver si podemos ganar y voy aquí, aquí bien y vamos ah es para allá vamos a tomar vale se va super vale no lo logré vamos que ganarlo ahí lo logré no pasó nada ya eso bien un poco si lo logramos toma eso ay maldita sea quería golpearlo muy bien listo listo vamos el número 13 bien esto se está moviendo muy fácil muy bien quiero tomar el atajo para alcanzar vamos super voy a nadie me alcanza no adiós 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 me moleste tengo un escudo si yo algo no sucede adiós moleste tengo un escudo Listo, acá vamos Vamos a estar teniendo tanta suerte hoy día Super Vamos al número 14 Y luego el jefe Acá, cortamos esto Bien Vamos con este nivel Vamos con este nivel Un, tres Ahí vamos Acá, bien Ahí, en serio Ahí estaba el último Aquí vamos ¿Qué puedo lograrlo? Muy bien Turbo Super Me dieron Ay, no me dio Super Muy bien Podemos esquivar esto No, no, no Un poco Un poco caigo en mi trampa Listo Super, lo ganamos Vamos Muy bien Superhéroe Estamos Completando Hemos completado Todas las misiones Todas las carreras Ahora sí Vamos por el último jefe El jefe Antepenúltimo Viene a llamar a mi puerta Humano He estado esperando por ti Bien Es hora de vencer jefe Visor Que tiene el poder detectar Adjetivo Uy, puede desimportarse Uy, bueno Va a ser algo de complicado No lo sé Y este es el mapa Donde vamos a competir A ver Espero que sea todo muy fácil Bueno, que no pasa nada Bien, estamos primeros Se quedó atrás Muy bien Tenemos que irnos más lejos Para que no nos vea Si algo nos pasa Y tenemos un control Para que Pueda distraerlo No, vamos a tener que alcanzar A ver Si nos va a estar alcanzando No puede ser Ay, vayé No No Ok, vamos a su poder O que A ver Vamos Hay que alcanzarlo No, escudo No Ay, vamos Tengo que alcanzarlo De una vez Dios Jajaja Ganamos Uh, eso fue suerte Caramba, amigos Sabes mucho De las cosas de la vida Aplausos Gracias, gracias Hemos desbloqueado Avisor Lo logramos Lo logramos Chicos Creímos que perderíamos Creí que me vencería Pero Gracias por los estrellas Pinchos Y por mi super poder Que le di un golpe Luego logramos Super Vamos a terminar Con esto Con el coco loco Aquí voy A ver A ver Que le queda ganar Bueno, está bien Ganamos dinero Y este Este puede Esperarnos un poco Pero listo Le damos a nuestro Nuevo conductor Visor Super Excelente Chicos Estamos Terminando ya Con este final De Beach Boogie Racing Donde ahora Tenemos que competir Con el último Oponente El conejo Benny Si Así que bueno Chicos Espero que les haya gustado Este juego Gracias Por ver esto Dejen sus likes Sus comentarios Gracias De ver este video Suscríbete Esperamos Llegar a los Mis suscriptores Esperamos Llegar aquí Por favor Nos vemos Para un próximo Gameplay Y otro video Aquí Hasta luego Chicos Chau chau